Se acaba el dinero y se acaba los quereres Se acaba el trabajo y se acaba los placeres Se acaba el dinero y se acaba los quereres La cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Y un alma a los amigos de la olla con cariño La cosecha de mujeres nunca se acaban La cosecha de mujeres nunca se acaban La cosecha de mujeres nunca se acaban La cosecha de mujeres nunca se acaban